¿Qué haces aquí? Vino a pedirme que te despida. ¿Cómo te atreves? ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da ser tu marido. Eres mi esposa. Discúlpenme, pero le ruego que se vayan a discutir a otra parte. Esta es una oficina y yo tengo que trabajar. Si son tan amables. Deja ya de avergonzarme. Yo no estoy aquí por obligación. Nadie me tiene amarrada ni secuestrada. Trabajo aquí por mi propio gusto, así es que, por favor, déjame en paz. Es la última vez que te lo digo. Déjame en paz. Hace rato me besaste. Me besaste con el mismo amor con el que yo te besé. ¿Fingías? Sí, fingí. No te creo. ¿Ahora sí me vas a creer?